qué tal mi raza que dicen como venga de quien damos lazaro cortez el único de la n este para mandarle unos saludos muy especiales muy especiales a toda esa gente que me sigue a toda esa gente conocedora de los corridos y lazaro cortez el ex chelilón quiero mandar un saludo muy especial muy 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 especial a toda la familia uriostegui a toda la familia uriostegui que están por allá por guerrero un cariño muy 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 especial para todos ellos para todos mis amigos por ahí esperando que pasen una feliz navidad y un próspero año nuevo para todos para todos y cada uno de ellos muchísimas gracias porque estuvieron en las buenas y las malas conmigo y se comportaron macizo pura gente que arremanga el cerco bien chingón sale también quiero mandar saludos para el compa jalapeño por allá por california para el compa ponchín para el compa gavino para el compa camerino vázquez todos ellos para el compa tarrantantan paneto toscano para el compa leo cañedo a los compas los briosos ya estaremos por ahí casi casi ya estamos en su ciudad por ahí amenizando presentaciones por ahí es un hecho ya vamos a comenzar de nuevo este no vayan a pensar que andamos como calzón de de esta verdad pero ahí andamos ahí andamos queriendo echarle chingadasos saludos para todos agárrese tuito agárrese tomatlán vía 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 purificación todas esas regiones hay que ir a cantarle los corredos a los señorones de arriba con todo respeto con todo respeto viejones lázaro cortez el ex chelinón de banda brava ya queriendo queriendo emprender vuelo ahora sí junto con los briosos es un hecho estamos a la orden para todos estados unidos para todos estados unidos viejones todo ya quima washington todo chicago texas arizona denver acabo de terminar un corrido de por allá de 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 piedra blanca guerrero pero ellos están en georgia por allá por georgia a toda esa gente a todos mis albañiles porque yo soy albañil bueno según así me considero para todos mis albañiles échele chingadasos viejones que de ahí sale puro pinche billete a todos los que trabajan en construcción por allá en eeuu a mi compadre gustavo almeida también otro otro viejón que se raja el cuero más y otra cosa también quiero mandar saludos para guajata un corrido que apenas acabamos de terminar hace dos semanas saludos para guajaca toda esa gente que nos sigue toda esa raza todo ese ese esa fanaticada que tengo por allá guajaca chapas guerrero también les quiero les quiero repetir el teléfono el número de celular el whatsapp ahí me lo encuentran en en mi facebook en facebook ahí donde están los corridos ahí está mi número soy medio pendejo para hablar pero si me entienden verdad ya está mi viejo yo soy de rancho soy ranchero ranchero voy a morir mi viejo hay el que me entienda por también aceptamos burlas sale pues mi viejones ahí estamos bendiciones ahí buscan mi número de celular ahí está en donde salen los nuevos corridos allí está mi número de celular y el whatsapp viejones no me despido sino hasta pronto ahí estamos lázaro cortés el único de la n dios me los bendiga y 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 ¡Arriba Guerrero! ¡Ay, le va un saludo a tu José! ¡Pura gente que rebaña el resto!